En un día lluvioso me dirijo a todos vosotros para hacer un homenaje. Un homenaje a dos personas entrañables y que impactaron mi vida ya no solamente en el mundo del deporte, sino también influenciaron en mi carrera profesional. Una de ellas Beatriz Rodríguez Jopis, una de las mejores jugadoras de voleibol de todos los tiempos y la teníamos en la región de Murcia. Y su marido, un hombre que ha forjado el voleibol de la región de Murcia desde los comienzos hasta el día de hoy, José Valera Ruiz. Yo recuerdo de haberle conocido en la Federación de Voleibol de la región de Murcia cuando estaba vinculada, al menos en amistad y en compañerismo en la Federación de Valor Mano de la región de Murcia, en ese pabellón ya desaparecido femenino. Y ese entrenador fuerte de carácter que era José Valera Ruiz cuando estaba en el club voleibol Murcia, que alcanzó gotas insospechadas jugando con los mejores equipos del mundo, ya no solamente españoles. En el Conciento Internacional ha hecho mucho por ese voleibol de Murcia. José Valera Ruiz, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Pepe Valera, adelante. Son ya 40 o 41 años los que nos conocemos, José Manuel. Tú recuerdo que comenzaste en el balonmano, en el que estuviste en labores administrativas y en labores de árbitro. Recuerdo tu inicio en la cadena SER para pasar posteriormente a Onda Cero, Televisión Murciana y actualmente Radiomarca. Digamos que hemos coincidido en todas las etapas de tu vida profesional. Recuerdo que la Federación de Voleibol te hizo un reconocimiento por la difusión del voleibol en tu etapa en la cadena SER. Aunque verdaderamente la etapa con más vinculación al voleibol fue tu etapa en Onda Cero, cuando colaboraste con nosotros en la celebración de la clasificación para el Mundial Masculino de Japón y para el Campeonato Europa. Son etapas que recuerdo con mucho cariño. Igual que recuerdo esos 41 años que tenemos de contacto con mucho cariño. Desearte que esto simplemente sea la simiente para otros 40 años más de profesión. Es cierto, uno de mis primeros galardones me lo dio la Federación de Voleibol de la Región de Murcia por la información que daba en uno de los medios, de tantos medios, en los que he tenido el privilegio de representar. Como este, hay muchos más personajes que iremos conociendo en los diferentes capítulos de las memorias del deporte.